Entender el funcionamiento de la piel, el secreto de la juventud, la formación de colágeno, elastina y la función de los fibroblastos es lo que voy a explicarte a continuación. El colágeno es el ingrediente estrella de las cremas antiarrugas, se trata de una proteína que genera el cuerpo, y es el responsable de la firmeza de la piel, pero a partir de los 35 años comienza a descender de nuestro organismo de manera natural. El objetivo de cualquier tratamiento estético o cosmético para mantener juventud y tersura pasa por estimular la formación de esa proteína. Aquí entran en juego los fibroblastos y los fibrocitos. Son las células encargadas de mantener la tersura de tu piel, y gracias a los avances en los tratamientos podemos despertar esas células para mantener juventud en tu piel de forma natural pasados los 35 años. Fibroblastos Fibroblastos Los fibroblastos intervienen activamente en la cicatrización de las heridas, y estudios recientes dice que también intervienen en el sistema inmune. No podemos olvidar que también se encuentran en el corazón. Llevan el sufijo de blasto porque hacen referencia a células inmaduras que después pasan a ser células maduras, y en este caso llevan el sufijo de citos. Fibroblastos Los fibroblastos son las células que están activas, y cuando no tienen que reparar tejidos o se acaba la edad de crecimiento se convierten en fibrocitos o lo que es lo mismo en fibroblastos inactivos, que son células que sí se necesitan en el organismo y se convierten de nuevo en fibroblastos. Fibrocitos Fibrocitos Fibrocitos, y convertirlos en fibroblastos con energía como las radiofrecuencias. Son los despertadores oficiales de estas células para que generen el colágeno, la elastina y los proteoglicanos que son los responsables de tener una piel joven y turgente. Uno de los tratamientos de radiofrecuencia mejor valorados es el sinmedelite de termosalud que con su energía capacitiva, y resistiva 448HZ consigue despertar la juventud de la piel. En apenas 6 sesiones despierta los fibrocitos sin necesidad de generar heridas. Te aconsejo que comas alimentos que ayuden a la producción de colágeno, como nueces, huevos, carnes rojas, alimentos ricos en vitamina C como frutas frescas cítricas, arándanos y frambuesas y altos en silicio que es esencial para la formación del colágeno como plátano, avena, arroz, lentejas. Cuca Miquel, coach experta en belleza.